Estamos con el hermano Víctor porque ya está regenerado ¿Quién quiere la copa de cristal? Eso porque tiene sellado el hoyo Está sellado como usted está sellado Estas son las habitaciones que pasan aquí En el cantón porque usted sabe que no tenemos nada No hay nada Usted lo puede alejar Usted lo puede acercar y alejar No es necesario que usted se vaya a estallar Ah, sí, cierto Entonces, esto es lo que está pasando en este momento Son las 10 Falta para más tarde Falta para más tarde Ya estuvo bien Dime ¿Por qué no tenemos vaso? Estamos Estamos pobres Necesitamos unas remesitas de allá de Estados Unidos Qué lindo, verá, la verdad 100 y 100 Para irnos allá al pirulín Ya, perro Para irnos al pirulín, al sedazo, al babylín ¿Cuál otro es ahí? ¿No vienes? Los Pepe Los Pepe Los Pepe No, de los Pepe es el otro No, de los Pepe es el otro No, de los Pepe es el otro Esperando una remesita de allá de Estados Unidos Por favor Estamos esperando unas remesitas Mire, ponga de aquí Porque creo que está muy así Para abajo Lo vamos a ver Con este gran huehuecho aquí Pájese por acá Ya estamos con los panzones Y mira dónde camina No se va a estar los dientes Encaramados Se tienen No, no, no hay que Ya puede, no va a ir para allá Porque me va a pegar su revolcada Así como a la pego la llevo Oye, salud, salud ¿En qué estado? No, espérate Vamos a ir a los Pepe Ah, sí Vamos a ir a los Pepe Con la remesa Por favor Todos los amigos Que están en Estados Unidos Que cuando se fueron Dijeron Te vamos a mandar Y te vamos a comprar Y que después te vamos a mandar a tres Nos hemos recibido Ni un cinco Amigas y amigos Todos los que están allá Estamos esperando ese dinerito Para poder disfrutarlo Quiero echarle una mariscada A San Miguel ¿Me entiendes? Madre que vamos a ver clásico Y ahorita ya es hora de clásico Madrid-Barça Quién sabe Que apostamos las últimas Hasta un riñón Apostamos Porque Vamos a ver Como va a bajar Va a bajar Habla bien también Habla bien, perro Ahí que ya saben Saluditas Desde la cantona Con todo el power Nos fuimos Miren, torcillitas Sano Aquí no hay guaro No vayan a enfocar La botella de guaro Que está allá Porque ustedes van a ir Que somos bolos Nos fuimos como bolos En ningún momento No señor Hasta nos pueden echar presos Por ser bolos Ahora en día Voy a ver Ok Gracias.